¿Qué sentido tiene la oración en la iglesia? La gran verdad es que no solo en la oración cristiana se repiten fórmulas, también en la vida de ustedes de todos los días. Ustedes repiten infinitas veces algunos actos, como por ejemplo el cepillado de los dientes. Repiten muchísimas veces algunos eslogans o frases particulares. Cada uno tiene sus chistes propios y los repite a cada rato. Y los mayores repetimos con tanta frecuencia las anécdotas que nosotros los seres humanos somos personas que repiten. Nuestro corazón repite infinitas veces también su latido. Así que el problema no es si se repite o no se repite. El problema es de actitud interior y de cómo nosotros llenamos de espíritu aquello que se tiene necesariamente que repetir. Orar es importante. Oremos siempre aunque repitamos muchas cosas. La pregunta que nos dirigen en el día de hoy me permite saludarlos a todos ustedes con un gran afecto. Y también me permite invitarlos a que hagamos una reflexión muy ponderada, muy pausada sobre algo que definitivamente es importante que todos entendamos. Si me permiten comenzar desde algo muy humano, desde una antropología básica, los seres humanos somos seres de rutinas y benditas las rutinas. Si no fuera por las rutinas que tenemos para mantenernos saludables, por ejemplo en cuestiones de higiene o en cuestiones de ejercicio, nosotros no lograríamos sobrevivir. Es también algo muy humano que nuestra memoria requiera de la repetición de ciertas fórmulas o de ciertas palabras, inclusive de ciertas experiencias para grabarse bien. Y por eso desde niños nos enseñan a repetir y repetir cosas, lecciones que a veces tenemos que decir al pie de la letra. ¿Cómo se le ocurriría a un poeta no repetir o no desear que se repitiera muchas veces sus poemas? Pues bien, los seres humanos somos seres de rutinas, rutinas muy bonitas. A veces se forman también rutinas feas y esas hay que suprimirlas del todo. Pero esos hábitos que son constructivos, que nos ayudan a crecer como personas, esos hay que mantenerlos. Y por supuesto que dentro de la fe, dentro de la celebración de nuestra fe, también hay que repetir algunas cosas. La diferencia entre orar y rezar en castellano es algo que pertenece, digamos, a lo más bonito de nuestras tradiciones y no podemos dejar que enemigos de la Iglesia Católica, no de otras confesiones, aprovechen para burlarse de nosotros. Porque en casi ninguna lengua existe la diferencia entre orar y rezar. Y resulta que nosotros, con la palabra, con el verbo rezar, lo que hacemos es un apócope, una reducción en tamaño del verbo recitar. Rezar es recitar. ¿Y quién no recitaría un salmo por el amor de Dios? Dios, ¿cómo suena pedante? Oremos este salmo, oremos un Ave María, oremos un Padre Nuestro. No. La verdadera sencillez y la tradición más bonita está en recitemos juntos, porque eso es lo que hacemos. Tomar las palabras o del Señor, el Padre Nuestro lo compuso Jesús, o de algún santo o de la Iglesia misma de sus autoridades para repetirlas, es decir, para recitarlas, y cuando rezamos, rezamos con mucho orgullo, con mucha confianza. Y rezar el Rosario tiene perfecto sentido, y rezar muchas oraciones tiene perfecto sentido. Es claro que nosotros reservamos el concepto de oración, primero para englobar todas las formas de plegaria, de comunicación con Dios, también el rezo, también la recitación de fórmulas, pero igualmente la meditación personal, o la dedicación de ciertas jaculatorias, o lanzas, etimológicamente, lanzas, flechas, que se elevan desde el corazón hasta Dios, con mensajes nuestros. En fin, es evidente que nosotros guardamos el concepto de oración para todas esas formas. Pero también, repito, suena muy pedante cuando alguno, porque se siente como muy cultivado y porque quiere que no lo vean feo, pues sobre todo los que nos tratan de burlar por ciertas cosas que no vale la pena, entonces oremos un salmo, los salmos no se oran. Francamente, los salmos son oración, ciertamente, pero los salmos se rezan, se recitan, y por supuesto que los recitamos, que los rezamos, tratando de tener sentido en cada palabra y por lo tanto también de entrar profundamente en eso que es oración, que es el contacto verbal o no verbal, conceptual o no conceptual con Dios nuestro Señor. Contacto, es decir, a veces es simplemente estar allí en presencia de Dios y dejar que el Señor esté con nosotros y nosotros con Él, haciendo lo que Él, aunque no nos quiera revelar qué es lo que está haciendo, haga en nuestras almas. La repetición, además, es importante y tiene sentido profundo. Comencemos por la repetición de ciertas fórmulas en la Santa Misa, que es, me imagino, el problema que nos presenta esta persona que hoy entra en contacto con nosotros y que agradezco tanto. Y en la liturgia católica, en la liturgia católica, hemos tomado prácticamente todos los elementos o de la Biblia o de la tradición que viene desde el origen, desde la Biblia misma hasta nuestros días. Miren, por ejemplo, cuando nosotros todos los días repetimos el Señor esté con ustedes o el Señor esté con vosotros, ese es un saludo que viene de la Biblia misma. Nosotros podríamos decir, pues porque nos ponemos muy modernos, ¿qué hubo? ¿cómo amanecieron? Pero ni a ustedes ni a nosotros nos quedaría bien y sobre todo no usaríamos la palabra de Dios hasta en nuestro saludo. Si repetimos el Señor ten piedad, Señor ten misericordia, Señor ten piedad, es porque francamente sí que lo necesitamos, y no sólo en la misa, sino todo el día pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque nosotros lo sabemos por experiencia. No es que pequemos una vez al día o dos o tres, es que muchas veces somos descuidados, muchas veces somos indiferentes con Dios. Y ante la presencia de alguien tan majestuoso, tan bueno, tan grande y poderoso, lo único que tenemos que hacer es decir, Señor ten piedad. Y así podría seguir, ¿cómo no repetir el himno, el gloria a Dios en el cielo? Si viene de una tradición antiquísima como el himno de entrada de la misa, como el canto de entrada, y es una glorificación de la Trinidad, pónganse ustedes a inventarse eso y verán cómo salen baladas de las más tontas del mundo para decir algo que tiene tanta objetividad. Es que los cristianos, cuando de verdad tenemos fe, nos reunimos con esos sentimientos. El oremos antes de las lecturas, en cambio, es porque uno está un poco atento en misa y no se da cuenta que casi todos los días es distinto, casi todos los días pide una gracia diversa. Las lecturas son siempre distintas. Tendría uno que estar un poco dormido para pensar que siempre son la misma lectura, ¿cierto? Eso sí, creo que estamos todos de acuerdo en eso. La humilidad, la predicación de las lecturas y del Evangelio es y debe ser siempre distinta porque es explicación de lo leído y aplicación a la vida. El credo, si hay algo que es importantísimo que repitamos y ojalá lo repitiéramos a diario, es la profesión de nuestra fe. Porque no es mi fe, aunque yo diga yo creo, cuando digo yo creo, digo creemos los cristianos. Desde la Biblia, desde el origen hasta hoy, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De hecho, el credo, los dos credos que usamos en la liturgia católica, fueron construidos el uno, el breve, en el primer siglo. O sea, expresa la tradición desde los apóstoles, se llama credo apostólico. Y el otro, el más largo, es hecho en dos concilios, el de Nicea y el de Constantinopla. Se llama Niceno Constantinopolitano. Y es antes de cualquier división entre los cristianos. Es decir, si uno es cristiano auténtico, esa es la fe, esa es la fe que tiene. De lo contrario, es cristiano que tiene un título de alguno de los ministerios, una personería jurídica y basta. Pero si es cristiano auténtico, aunque no sea católico, apostólico y lo demás, tiene esa fe, esa es la fe de los cristianos, la del credo que llamamos largo. Si lo dejáramos inventar, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo resultaría cada uno como al Ave María, Madre de Dios y Madre Nuestra? O como algunos padrecitos que parece que no estudiaron litúrgica, la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Sabemos que es Madre Nuestra, pero ahí no está. En fin, lo que sigue, hay un ofertorio que sí se repite todos los días. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan. Pero el día que le pongamos cuidado a las palabras, ese día veremos cómo allí la Iglesia reconoce que los dones que va a ofrecer ya vienen de Dios. Y lo que va a ofrecer en últimas es lo que llegará a ser ese pan después de la consagración, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor. Poner cuidado. Luego sigue la acción de gracias. Realmente es justo y necesario nuestro deber y salvación. Los reto para que vean que no se repite. Se repite la primera fórmula, que es preciosa. Y se repite a veces la conclusión, aunque es diversa, hay varias formas de concluir. Y el motivo de la acción de gracias es uno en unas fiestas, otro en otras, y siempre eleva nuestros corazones a ofrecer cosas grandes. Entonces, Eucaristía traduce acción de gracias. Y de tal manera que esa oración que se llama prefacio, es realmente, digamos, una parte importantísima de la Eucaristía. Es la acción de gracias. Por eso la Iglesia quiere que con esas fórmulas demos gracias por cosas grandes, enormes, enormes. Si dejáramos que cada uno inventara las fórmulas de la acción de gracias, es cierto que no nos saldría igual. El santo tiene que ser igual porque es palabra de Dios. Antes, ustedes saben que les he enseñado ya varias veces que no permitan que sus coros cambien las palabras del santo, santo, santo es del Señor. La consagración tiene que ser igual porque son las palabras de Cristo. No las podemos inventar, no somos libres. Eso es como decir que nos vamos a lavar los dientes con mermelada. Esa es una rutina, lavarse todos los días los dientes. Pero no se puede hacer con cosas distintas. Y las oraciones que siguen después de la consagración se llaman plegaria eucarística en conjunto con todo el prefacio, pero ese es propiamente el centro de la plegaria eucarística. Es de cuatro, cinco, siete, nueve formas distintas. Hay cuatro que se usan con cierta regularidad y frecuencia, dos que se usan más. Ahí algunos pueden encontrar una cierta repetición, sobre todo cuando algunos padrecitos como cansados de celebrar la misa, hacen lo mismo todos los días. Pero ahí también cada uno de ustedes con mucha sabiduría sería capaz de, aunque sea lo mismo, dejar que le llene el corazón. El Padre nuestro no lo podemos cambiar. Es oración del Señor, la comunión es la misma. De tal manera que sí, es verdad. Por eso lo dije al principio, repetimos cosas, pero las repetimos con tanto gusto y las repetimos con tanto amor que se nos vuelven siempre novedosas. ¿Qué tal un sacerdote como este servidor con más de 35 años de servicio que dejara volver rutinarias las palabras de la consagración, siendo las mismas todos los días? No más bien toca tanto a este servidor como a todos los sacerdotes del mundo admirarse, admirarse de que una palabra tan pequeñita, tan impotente, tan incapaz, haga la obra más grande del mundo, porque no hay ningún milagro en el mundo más grande que eso, ¿no? Que el pan se vuelva el cuerpo de Cristo y que el vino se convierta en la sangre del Señor, ¿verdad? ¿Qué tal que uno no se admirara de lo que tiene entre manos? Pero bueno, con la Eucaristía está fácil de explicar con estos motivos por qué repetimos las cosas. El rosario, a mucha gente la escandaliza, que uno reza el rosario, recite, ¿cierto? Ore el rosario, suena pedante. Que uno rece su rosario con gusto todos los días. Rezar en castellano significa entrar en comunicación con Dios. ¿Sí? Ningún poeta pretende que recen sus versos, sino que los reciten. En cambio, rezar es comunicarse con Dios. Rezar el rosario todos los días. Vean, yo he visto que los enamorados se dicen las mismas cosas todos los días y no se cansan. Y a veces la dicen demasiado frecuentemente. Algunas veces, inclusive con preguntas. Bueno, y usted sí me quiere. Y tantas veces que uno podría salir corriendo después de la segunda pregunta. Ahora, si es lícito entre ustedes cuando están enamorados que repitan y repitan cosas, ¿por qué no permiten que los que estamos en una relación de tanto afecto con la Santísima Virgen repitamos cosas que, entre otras cosas, vienen de la Biblia? El rosario viene de la Biblia. Los padres nuestros salen de la Biblia. ¿Cuándo le puede hacer daño a alguien repetir la palabra de Dios? La mitad de la Ave María viene de la Biblia. Este es el saludo del ángel a María o el saludo de Isabel. De hecho, la conjunción de los dos. ¿Cuándo le puede hacer a uno daño repetir frases de la palabra de Dios? ¿No les parece que eso es un poquito fariseo? Criticar a los católicos porque repiten la palabra de Dios y que lo digan, es que nosotros amamos la palabra de Dios y ellos no. Si lo que repetimos es la palabra de Dios, ¿por qué se escandalizan con eso? Yo estoy de acuerdo en que como una lora mojada tampoco. Pero inclusive de vez en cuando estoy seguro que entre ustedes, cuando se dicen te amo, te amo, te amo, están pensando en que tienen que llamar a terminar un negocio por ahí, esperando terminar los te amos para poder marcar el número. Así que de todo hay en nuestra relación con Dios y Dios nuestro Señor sabe cómo somos y la Santísima Virgen también. Y repetir no tiene ningún daño, ni para el alma, ni para el cuerpo, ni para terceros, de tal manera que vale la pena repetir. Orar o rezar, recemos y oremos, oremos y recemos. Repetir cosas, repitámoslas con amor para que no se vuelvan rutinarias o para que si se vuelven una rutina, sea una rutina de esas saludables, de esas que nos dejan siempre mejor. Y en cuanto a esas cositas que más causan escándalo entre algunos, como el rosario que sí se repite muchas veces, pues ¿por qué no buscar argumentos? Pues ustedes mismos, ¿no? ¿Quién no ha hecho labores domésticas con música de fondo? ¿Quién no ha planchado con una música especial? Pues ¿por qué no pueden ser las Avemarías el telón de fondo, la música de fondo? Por ejemplo, si a veces lo podemos hacer, de pensar un poco más en el misterio que estamos considerando en esas 10 Avemarías. Y les digo una cosa, yo siento, eso es experiencia, eso no está escrito en libros, pero sé que muchos también lo han experimentado, que no hay arma más poderosa, no hay intercesión más poderosa que el Santo Rosario. Yo en particular ofrezco los cinco misterios todos los días, cada uno por una gran intención en la Iglesia, por una gran intención en la Iglesia y en el mundo. Es decir, creo que además una intercesión como esa es tan importante y tan valiosa y sé que muchos de ustedes la han experimentado de tal forma que yo sé que a ustedes, a los que rezan el Rosario todos los días, no les importa repetirlo y quisieran seguirlo repitiendo hasta la muerte. Volvamos a ponerle sentido, por supuesto, a las cosas, tratemos de llenar de amor esos espacios en los cuales tenemos que repetir algunas jaculatorias, algunas oraciones compuestas por otros y sobre todo pensemos que Dios nuestro Señor está siempre atento, recibiendo y escuchando nuestros efluvios espirituales, sean rezos, sean oraciones, porque Dios es bueno, Dios es bueno y no deja nunca perder un acto de amor, un deseo de unión con Él. Así que mientras podemos ahondar otras partes de estos misterios tan importantes, sigamos en oración los unos por los otros y reciban por favor con el mejor de mis deseos la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.